¡Suscríbete al canal! ¡Y un rastrillo! le dijo el señor oso. ¡Y mi regadera! Añadió Osito. Así que van al cobertizo y agarran todas las cosas que necesitaban. Osito hace un agujero lo bastante grande para un girasol. Y el señor oso le enseña a golpear el tiesto por detrás para que suelte la tierra. ¡Ahora la planta saldrá fácilmente! le explica. Osito saca la planta con cuidado y la coloca en el agujero. Esparce la tierra a su alrededor con el rastrillo y la aprieta con las palas. ¡Bien hecho! dice el señor oso. Luego Osito planta los girasoles. ¡Ahora queda algo muy importante por hacer! indica el señor oso. Y entonces Osito medita unos instantes. ¡Tengo que regarlos! Contesta afablemente. El señor oso lo ayuda a llenar la regadera y Osito riega cada planta. Desde ese día, Osito regó sus girasoles todos los días y los vio crecer. Crecieron y crecieron hasta convertirse en relucientes girasoles amarillos. Y Osito dijo así con orgullo. ¡Son las flores más grandes del jardín! ¡Las más bellas! ¡Y las he cultivado yo! Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado.